Hola, ¿cómo están allá en el estudio? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí congelándonos en Montreal, en las afueras de Montreal, en este aeropuerto que se llama Mirabel, un aeropuerto que tiene una historia bastante curiosa, si se puede decir. Fue construido hace 20 años como punto de recarga de los aviones que venían de Europa y a medida que los aviones se fueron haciendo más eficientes y no necesitaban hacer esa parada, este aeropuerto cayó en desuso, así que durante 10 años tuvo esa escala aquí obligada para recargar combustible y ahora hace 10 años está prácticamente abandonado y aunque no lo crean, está en el proceso de ser destruido, lo van a derrumbar para, bueno no sé para qué porque aquí no hay mucho andando, aquí está al lado la fábrica de Bombardier, del fabricante canadiense de aviones, pero más de eso no hay uso para aquí, hay una base militar donde también practican los pilotos canadienses, pero hoy venimos aquí por otra razón, para probar los modelos de Fiat Chrysler Automobiles, las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y las camionetas Ram, con todos los sistemas que son All-Wheel Drive y Four-Wheel Drive, le doy una pequeña diferencia técnica en esto, el Four-Wheel Drive es más para, el Four-By-Four, perdón, es más para manejo off-road, me estoy congelando, hace demasiado frío aquí, tenemos como unos 10 grados Fahrenheit, pero hay mucho viento como pueden ver, así que vamos a, vamos a tratar de terminar esto rápido porque si no va a haber un problema aquí. Como decía, hay dos sistemas, más All-Wheel Drive, que es para autos, sedanes, para otro tipo de manejo más común en calles y carreteras, y el 4x4, que es más para manejo extremo como este, en la nieve, en el hielo, en off-road extremo, así que, acompáñenme aquí, vamos a probar uno de estos vehículos Jeep, en el aeropuerto Mirabel, en Canadá, en Montreal, antes de que me congele. Chao. Bueno, la ventaja de tener un auto con sistema All-Wheel Drive o 4x4, no solamente es que puedes operarlo por diferentes tipos de terreno off-road en unas condiciones extremas, sino que la tecnología moderna les permite desarrollar las mejores condiciones de manejo en todo momento, es decir, por ejemplo, aquí ahora que estamos probando el vehículo en un terreno cubierto por nieve y donde bajo hay hielo, el sistema de control electrónico de estabilidad al lado del sistema de tracción total en las cuatro ruedas, permite que el auto se conduzca por el camino ideal y va haciendo compensaciones automáticamente en el sistema para poder manejar de una manera más segura y eficiente. Mucha gente considera que los sistemas 4x4 All-Wheel Drive solamente son convenientes para lugares donde hay mucha nieve, como aquí en el norte de Estados Unidos, aquí en Canadá, por ejemplo, donde estamos en estas pruebas de manejo con Chrysler, Dodge, Ram y Jeep. Sin embargo, no solamente hace que los autos sean más seguros de manejar, sino que también puede contribuir a la eficiencia en el rendimiento de combustible, porque estos sistemas modernos, como decíamos, siempre buscan el punto ideal de manejo para que el auto se conduzca no solamente de una forma segura, sino también eficiente. Otro de los factores más importantes a la hora de manejar en condiciones de invierno son las llantas. Las llantas que son las All-Season son para supuestamente todas las temporadas, pero, por ejemplo, aquí en Canadá, en Quebec, en la provincia de Quebec, en el invierno es obligatorio, por ley, que deben tener las llantas de invierno los vehículos para circular en cualquier calle o carretera, porque eso implica, obviamente, mayor seguridad, no solamente para la persona que conduce el auto, sino para todas las personas que van o todos los otros vehículos que están en circulación por las carreteras. Ahí recibimos la autorización de los instructores aquí en la pista, que no sé cómo no se han congelado todavía, porque llevan todo el día allá afuera en la pista y está haciendo mucho frío, aunque ahora salió un poco el sol, el viento es realmente lo que hace que la sensación térmica sea bastante dura, la verdad. Estamos por debajo del punto de congelación y estar parado 5 o 10 minutos allá afuera es realmente algo heroico, casi. El viento, como ha caído mucha nieve fresca hoy, esta mañana, el viento la levanta todavía y lo que hace que la visibilidad se vuelva un poco complicada en algunos puntos. Ahora no tanto, porque ha salido el sol, como decíamos, pero cuando se oculta, cuando hay nubes, la visibilidad se vuelve completamente plana y como todo es blanco, con excepción de algunos conos y algunos otros postes aquí de indicación en esta pista, en el aeropuerto de Mirabel en Montreal, la visibilidad se vuelve un tema complicado, así que otro factor a considerar siempre cuando se maneje en condiciones de invierno, mantener la velocidad lo más bajo posible, pero también sin perjudicar al resto de la circulación, como decíamos, revisar las llantas que sean siempre de invierno, porque eso va a ayudar a que los autos se agarren mucho mejor en las curvas y sobre todo que frenen en la manera que uno espera que lo haga el vehículo cuando uno pone el pie en el pedal. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta experiencia y quizá aprendido algunos consejos para manejar en invierno, ya se está acabando el invierno en la mayor parte de Estados Unidos, pero todavía, como podemos ver aquí en Montreal, Canadá y en algunas partes del resto de Estados Unidos, todavía hay condiciones extremas de invierno. Así que los dejo de regreso ahí en el estudio, saludos a todos y bueno, voy a seguir aquí padeciendo un poco el frío en Montreal, Canadá antes de regresar a Miami. ¡Chao!